Esta canción que viene a continuación es una de las más hermosas que he grabado en mi vida. Gracias a Gustavo Aguado se la pelié, porque la quería grabar él. Y me puse como el chiste del monaguillo ahí, como una garrapata, hasta que me dio esta canción. Pero primero vamos a hacer una introducción, nuestro tecladista Johan Morales, nuestro guitarrista Pedro Navarro, dice más a ver eso. Gracias. 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 Nelson Arrieta.